Hola que tal, soy Tony Salmero y Jonathan Estrada, este es el capítulo 2 de nuestra videocolumna Por 2, desde mi esquina y el tablero, comenzamos Seguramente usted ha escuchado mucho hablar sobre el tema de la basura en Cancún Pero bueno, en este caso Tony, no vamos a hablar de la basura que usted tira constantemente al cesto Y que no recoge el ayuntamiento de Benito Juárez, vamos a hablar de una basura De la basura electoral Si, esa que contamina la democracia muchísimo y que realmente le hace mucho daño al electorado Y ensucia mucho, no solo las calles, sino además el voto consciente Y quien iba a decirlo, bueno, si hay muchos que lo dicen Porque realmente el PRI, PAN, PRD, estaba haciendo un trabajo para tratar de limpiar su imagen Y vuelven otra vez con la basura Vuelve el puerco al cochinero En fin, de este tema que vamos a tratar es precisamente sobre las elecciones en el municipio de Benito Juárez Donde está la ciudad de Cancún Resulta ser, Tony, que la alianza PRI, PAN, PRD y Movimiento Auténtico O sea, en un partido local que no figura mucho Se hizo precisamente para competir contra Morena PT, que es el Partido del Trabajo El Partido Verde Y otro partido local que es Remora, que se llama Confianza por Quintana Roo Que nadie lo conoce Y esas dos mega alianzas fueron, aunque usted no lo crea, pactadas desde la cúpula del poder en el Estado Y es precisamente esta cúpula la que está moviendo la cuna Porque existe una antidemocracia, vamos a llamarlo así, en el municipio de Benito Juárez ¿Quieres explicarlo, Tony? Pues sí, Jonathan Resulta que los partidos grandes como el PAN, PRD y el PRI Se cualigaron en diferentes municipios Pero en Benito Juárez no ¿Por qué? Pues le quieren dar la ventaja a Morena Para que gane Mara Lezama Así, así de sencillo y de fácil Y es que sí, Tony Fíjate que para la cúpula del poder Para las élites políticas en el Estado de Quintana Roo Ya era casi un hecho Que Mara Lezama, la actual alcaldesa De Cancún, sería reelecta Como candidata de Morena A la presidencia municipal Pero, oh sorpresa Maribel Villegas, la senadora Incómoda del sistema actual Pues se le atraviesa en el camino Y ahorita la riña, la rivalidad Está en una pugna Que de alguna forma u otra Está afectando la democracia Al interior de esta famosa mega alianza Y están mostrando una vez más De qué están hechos De un cochinero pues electoral Definitivamente Resulta pues que en este caso Y en este escenario que has pintado Jonathan En la otra coalición que es PAN, PRD, PRI Pues prácticamente ya había un candidato fuerte Jesús Polmó Pues resulta que ahora están en stand-by Hasta que la otra cúpula Resuelva quién va a quedar como candidata Y seguramente aquí va a ser un encontronazo de trenes Sin duda alguna Primero, fíjense nada más La dirigente estatal del PRI, Candy Ayuso Hizo una reunión Con el dirigente nacional del PRI Alito Moreno Alejandro Moreno se llama Le dicen Alito Hizo una reunión con la cúpula panista en Quintana Roo Con el líder moral del PAN en Quintana Roo Y pactaron que en Isla Mujeres Iba a quedar Dentro de esta mega coalición Pues una persona del PAN A condición De que en Benito Juárez No se hiciera la mega alianza Es decir, que el PRI no vaya con el PAN Y el PRD Para poder dejarle el camino libre Llamar a Lezama Esta es la primera negociación que hacen Cuando se dan cuenta que realmente Maribel Villegas tiene la gran oportunidad Porque se está colando Por medio de las filias que tiene Con Mario Delgado Y el senador Monreal Es cuando entonces La puerca tú eres el rabo Dijeras tú Y deciden Pues Dividir aún más el voto ¿Y qué sucede? Que el PRD Le da toda la confianza a Jesús Polmó Este diputado federal Que se afilia O se pega al partido De la revolución democrática Y que tiene todo el calor Y todo el respaldo De la vigencia nacional y estatal Del PRD Y deciden En esta mega alianza PAN, PRD, PRI Dejarle al PRD La designación del candidato En Benito Juárez Pero cuando se trató O cuando decidieron que fuera Jesús Polmó Entonces Viene el revés El revés Porque ya quieren meter el PAN A El famoso Orbañanos Carros Orbañanos Que es el vocero De gobierno del estado El empresario De Luis Peniche Que es su segunda vez Que intenta Y pues eso es para ponerle el freno A la candidatura Prácticamente Que tiene De lleno Jesús Polmó Pero también hablando De dirigente Estatal De Por Morena De Anaí González Que también está como regidora En Benito Juárez Ya se reunió Con algunos dirigentes Nacionales Precisamente Porque le pusieron Un ultimátum Que tiene que sacar La elección En lo que es Porque también es como Una lucha sucia Electoral Y política Que va de la mano Ganar los principales municipios Como es Benito Juárez Playa de Solidaridad Y Tulum Donde va a pasar El tren Maya Así es que El ultimátum Está eso Y por eso es Un choque de trenes Sin duda En Benito Juárez En Cancún Se está Creando un fenómeno Pues que Que está afectando A la democracia A la democracia interna De estos partidos políticos Y por supuesto Que también a la democracia Electoral Porque Se están mostrando Las élites del poder Cómo manejan Y cómo manipulan La elección Se vio en la elección Pasada Te acordarás En el 2018 Cómo jugaron Precisamente Con el PRD Para que no tuviera Un candidato fuerte Les cambiaron Constantemente Al candidato E hicieron que Mara Lezama Tuviera prácticamente La vía libre Lo están intentando Ahorita Están intentando Que haya candidatos Débiles En todos los partidos Políticos Que se están jugando Solos Por decirlo De alguna manera Y ahora Al que ven Con mucha fortaleza A Jesús Polmó Lo quieren desbarrancar Lo quieren bajar Del caballo Para poner A una persona débil Amenazaron Con romper Esta alianza PAN-PRD Y ahora Justificando El tiempo Que llevan Sin decidir Darle la designación A Jesús Polmó Salieron con que Van a hacer encuestas La verdad Que esas encuestas De nada Están sirviendo Porque todo También lo están manejando Desde atrás Moviendo los hilos Pero estos son Los hilos electrónicos Porque resulta Que luego Vía internet Se cierran Se bloquean Y bueno También tienen el manejo Y eso definitivamente No nos lleva a nada Sigue la guerra sucia Electoral Dentro de los partidos Pues tú tienes que seguir Viendo desde tu esquina El escenario Para poder decírselo A los televidentes Y yo veo obviamente Cómo se mueven las piezas Del ajedrez Para poder también Decirles Por qué Y de qué manera Se va a llevar a cabo El ultimátum O mejor dicho El fin de esta telenovela Política Con este basurero electoral Seguramente En los próximos días Se va a desvelar Toda la información Y esté pendiente De aquí De esta videocolumna Al 12 Y no se olvide Que lo hemos dicho Reiteradamente Aquí en Cancún Channel En el Contrapunto Noticias Están esperando A ver si queda Mar O queda Maribel Para saber si queda Jesús Polmó O queda Orbañanos O de plano Dividen la mega alianza Bueno Que ya no es mega alianza Dividen la alianza Para dividir el poder Y favorecer Obviamente A quien ellos quieren favorecer Pues nos vemos Hasta la próxima Síganos Y no se la pierdan Es sorprendente La fuerza de Mara La fuerza Porque representa negocios Muy bien Todich Hasta pronto